Amigo, yo quiero decirte Que sin Cristo todo es muy triste Amor y paz nunca podrás hallar Sin tu corazón a Cristo entregar Pero esperando Él está Para poderte perdonar Pues con su sangre Él puede limpiar Todo pecado y así darte la paz Que siempre has deseado Solo ven a Jesús Mejor amigo no podrás hallar Dale tu corazón Y Él vida eterna te dará Mi Cristo nunca te dará Te fallará como el hombre que hace eso Y más sus promesas La paz que siempre has deseado Solo ven a Jesús Solo ven a Jesús Mejor amigo no podrás hallar Dale tu corazón Y Él vida eterna te dará Y Él vida eterna te dará Y Él vida eterna te dará